el escaparate no lo puedo dejar de mirar el escaparate corre a misa todos los demás qué tal bienvenidas y bienvenidos al escaparate en este lunes en el que vamos a hablar mucho de cine por eso nos hemos venido a la zona del plató con los sofás porque del 29 de marzo al 6 de abril se celebrará el festival internacional de documental etnográfico de sobrarbe espiello por eso hemos quedado con su directora con patricia español para que nos explique qué hay en esta edición de que se va a poder disfrutar cuáles son los nombres propios y cuáles son los temas de todos esos documentales que intentan rescatar casi con lupa de antropólogo las raíces las señas de identidad la cultura de distintos territorios pero antes de eso vamos a fijarnos en el medio rural y en una cuestión de la que queremos conocer más cosas se trata de la seguridad en el medio rural hace no llega dos semanas hubo una serie de robos en empresas de sariñena en la comarca de los monegros a través de los cuales bueno pues supuestamente los ladrones hicieron ese itinerario por cinco empresas de la localidad y fueron entrando una a una y no sólo robando sino también causando desperfectos esto a que ha llevado a que la asociación de empresarios de los monegros haya decidido crear un grupo de whatsapp para intentar que en el futuro al menos haya más información que por lo menos pues sepan a qué atenerse en cuanto vean algo raro por eso hemos invitado a uno de los afectados en esos robos es diego hernández de la ferretería si amo negros bienvenido diego hola qué tal un grupo de whatsapp que bueno allí en el móvil lo tienes no sí pues la verdad es que a raíz de estos robos pues a través de la asociación decidieron crear para los asociados este este grupo de whatsapp y y bueno esperemos que sea una herramienta que podamos utilizar y que sea útil a ver me lo dejas para verlo sí a ver se titula monegros alerta sí así es o sea y por lo que veo aquí la idea es que estén todos los asociados no y que en un caso como decía yo antes que se vea algo extraño algo fuera de lo habitual algo fuera de lo común exacto lo sepan todos se trata un poco pues de que compartamos podamos compartir pues aquellas actitudes sospechosas o gente que bueno pues que se van viendo por los comercios que no fin y luego tras otros tipos de informaciones que puedan ser más útiles pues porque bueno al final la colaboración entre empresarios tiene que ser fluida para por lo menos para intentar prevenir estos estos robos claro no es que sea algo habitual es decir no ocurre con mucha frecuencia entiendo no llevamos una temporada que bueno sí que ha habido dos o tres casos más como el robo del estanco y el robo en una tienda de móviles y bueno no es para crear una alerta porque yo pienso que tampoco la hay pero sí que debemos tener más información y más colaboración ciudadana pues para poder bueno prevenir y disuadir también un poco a los que pretenden causar estos daños no a veces es más lo que los desperfectos que lo que se llevan de las empresas si en los casos que hemos hablado estos de estos cinco robos que ha habido en ese día pues realmente es más los daños y la extorsión que te ocasionan del trastorno de todo que lo que realmente el valor económico que te ocasiona no hay una inquietud en cuanto a falta de seguridad en el medio rural es decir al vivir en un pueblo uno se siente más inseguro que en una ciudad o no más inseguro no pero sí que aparentemente faltan medios de seguridad pues a falta para vías de guardia civiles porque sí que es vemos que es una extensión monero es una extensión muy grande y claro pues a ver una patrulla o dos patrullas pues el estar controlando todas las tensiones muy yo lo veo insuficiente no sí que es verdad que bueno hacen su trabajo es innegable yo creo que no que con lo que a mí respecta con respecto como estamos actuando están actuando con el robo es una labor muy buena pero que debería haber más más deberían tener más medios para pues bueno para disuadir y para prevenir no sé si sabrá usted si este grupo de whatsapp es una idea que os ha surgido a vosotros o simplemente bueno pues sabíais de algún otro pueblo que ha decidido tener una herramienta así pues yo lo comenté con precisamente con el sargento del de la guardia civil de sarillena porque él decía que pues bueno sobre todo en más en en granjas en temas de almacenes agrícolas sí que sí que se estaban organizando de esta manera pues por no pues en plan para poder comunicar pues bueno hay una furgoneta que vemos por allí que no que no está localizada y tal o que y bueno lo comenté con con la con el personal de la asociación y y les pareció buena idea ahora ver en la asociación pues lo con lo comento con el resto asociados y veremos a ver si puede ser útil yo pienso que algo bueno saldrá de de todo esto de todos esos robos no sé si tiene usted constancia de si se pudieron llevar mucha cosa no 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 en realidad lo que te digo los con los que he hablado es más el daño material que casi que lo que que lo que se han llevado de económico quizás lo más afectado fuimos nosotros porque sí que nos robaron más herramienta y tal pero herramienta que suele ser cara también sí claro pero bueno nosotros y eso sí que lo tenía claro que tenía que tener un buen seguro claro sí entonces eso pues espero que estoy tranquilo con respecto a eso estoy tranquilo imagino que sobre todo es el chasco no cuando uno llega a lo mejor el lunes por decir algo a abrir la la valla de la ferretería y se encuentra con que ostras pero qué ha pasado aquí pues hombre es desagradable no para el personal también que está ahí trabajando pues ver todo allí destrozado y la impotencia que te crea de de que encima pues la arma no ha funcionado en fin pero bueno nosotros por suerte pues bueno ya por la tarde pudimos volver a la normalidad y ahora pues eso con el tema del seguro con el tema de la investigación con la colaborando con la guardia civil en fin es un poco lo que el trastoque que te ocasiona bueno quizá ahora los monegros y concretamente los empresarios de los monegros más unidos que nunca no sí así es hombre sí a ver monegros al final nos conocemos todos y hay muy buena sintonía con los empresarios estos grupos de whatsapp pues yo creo que ayudan pueden ayudar pueden ayudar a que bueno pues a que podamos tener esa comunicación más directa y más efectiva no diego hernández muchísimas gracias por venir a el escaparate y contarnos esta idea del grupo de whatsapp monegros alerta para intentar prevenir futuros robos bueno muchas gracias a vosotros y enseguida a la vuelta de publicidad estaremos ya sentados aquí para disfrutar de un poquito de esos documentales etnográficos que tratan de bucear en territorios despoblados en territorios con folclore muy rico en territorios con muchas señas de identidad y eso lo haremos con la directora del festival despiello de la comarca de sobrarbe patricia español no se lo pierdan